La empresa Volkswagen Ague espió en los años 80 activistas sindicales, entre los que se encontraba el expresidente brasileño Luis Inácio Lula da Silva. La información obtenida era facilitada a la dictadura militar. Según indican documentos a los que tuvo acceso la agencia Reuters, Volkswagen Ague no solo vigiló de cerca al exmandatario brasileño, sino también a otros trabajadores y líderes sindicales destacados. La Comisión Nacional de la Verdad, una iniciativa de la actual presidenta, Dilma Rousseff, para investigar los abusos ocurridos durante el régimen militar, 1964-1985, descubrió estos documentos. La automotora alemana, una de las compañías automotrices implicadas en la investigación, entregó entre 1983 y 1984 numerosos informes de reuniones sindicales a los militares. Volkswagen Ague detalló quienes asistían a los encuentros, las demandas de los trabajadores y sus planes de huelga. En algunos informes indicó incluso que algunos empleados fueron sorprendidos fumando marihuana. Según Sebastián Contilde Oneto, miembro de la Comisión Nacional de la Verdad, en muchos casos esta información era utilizada por la policía para vigilar y detener a los activistas e intentar evitar protestas. Lula da Silva fue presidente de Brasil entre 2003 y 2010 y es considerado actualmente una de las figuras políticas más influyentes del país.